Esto ya lo hemos visto, perdón, es púrpura palpable. Enfermedades óseas metabólicas, ¿no? Vamos a comentar sobre enfermedades óseas metabólicas. Acá hay dos grandes grupos de enfermedades óseas metabólicas. El primer grupo es cuando hay una alteración de tipo cuantitativa, o sea, de cantidad del tejido óseo. Y cuando hay un compromiso de cantidad de tejido óseo, hablamos o de osteoporosis, creo que hay una primera lámina en su diapositiva que dice osteopetrosis. ¿Se han equivocado, por favor? Creo que en la sesión anterior también le dije es osteoporosis. Regresen a su primera lámina todos ahorita de sus diapositivas. Ahí en la estadística, que no la han puesto acá en la presentación, en la estadística, en la estadística dice osteopetrosis. Tres preguntas. No, pues es osteoporosis, por favor. Sí, hay un error de tipeo o algo pasado que se nos ha ido. Es osteoporosis. Entonces, en las alteraciones óseas metabólicas les decía, hay alteraciones de cantidad, de cantidad de hueso. Y cuando hay cantidad de hueso es, o es que hay mucho o hay poco cantidad de hueso. Cuando hay mucha cantidad de hueso, hablamos de osteosclerosis, en un grado máximo osteopetrosis. Y cuando es para abajo, osteoporosis, que es lo más frecuente. En ambos casos, en ambos casos el riesgo es fractura. Mira, pero ¿cómo? Si tengo más, si tengo más, igualito puede ser fractura. Si tiene menos, también. Bien, ahorita comentamos por qué. Y la otra patología, o sea mineral, o de la alteración del ósea metabólica, es en la calidad del hueso. En la calidad del hueso. El hueso puede tener buena composición, buena cantidad de tejido óseo, pero está mal armado, mal ensamblado, por decirlo así. Y ahí típicamente encontramos al osteomalacia, o raquitismo en niños, y o la enfermedad de Paget. En el primer caso, osteomalacia o raquitismo, ¿cuál es el problema? ¿Recuerdan? En esencia, ¿qué falta? Cal, no, 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 falta, aquí falta cal. Claro, está bien, esa es la causa original, pero en el hueso, la calidad del hueso, ¿qué le falta al hueso? ¿Qué le falta? ¿Proteínas? ¿Colágeno le falta? No, aquí le falta calcio. Eso es importante que lo diferenciemos, porque en osteoporosis, en osteoporosis, ¿falta calcio? Sí, pero también falta colágeno. En osteoporosis, falta todo. En osteoporosis, la proporción de todo es igual, la proporción, pero tiene menos, o sea, tiene menos masa ósea. Le falta calcio, le falta hidroxiapatita, le falta fosfato, le falta proteínas, le falta todo. En cambio, en osteomalacia o raquitismo, el problema es que le falta calcio, principalmente calcio, le falta calcio. Y en la enfermedad de Payet, ¿cuál es el problema? En la enfermedad de Payet, el problema es que el paciente tiene mucha destrucción de hueso. Ustedes saben que normalmente el hueso lo vamos perdiendo y se va formando, se desintegra, se forma, pero en Payet se destruye más rápido el hueso de lo normal. Y como se destruye más rápido, ¿qué hacemos? También formamos más rápido, pero se forma descontroladamente, se forma de manera errática y entonces tenemos zonas de hueso con poca densidad ósea y zonas de hueso con mucha densidad ósea. O sea, es un hueso mal estructurado. Igualito con riesgo de fractura. O sea, cualquiera de las alteraciones que ustedes están viendo acá tiene mayor riesgo de fractura. Entonces, ¿en la osteoesclerosis tenemos un endurecimiento anormal de los huesos? Sí. ¿Y por qué se fractura? Claro, los huesos, como ustedes saben, están constituidos por la mayor parte de ellos en tejido esponjoso y tejido compacto periférico, pero tienen una distribución espacial, sobre todo los huesos largos, y sus conductos de Haber están diseñados de tal forma que pueden soportar compresión, pero también pueden soportar fuerzas tangenciales. El problema de la osteoesclerosis es que puede soportar muy bien la presión. Igual un fémur puede soportar muy bien la presión, pero si recibe una fuerza transversal, ese fémur se fractura. ¿Por qué? Porque los conductos de Haber no están diseñados adecuadamente para soportar tensiones y ese es el problema de esta patología. Además de las fracturas, estos pacientes, como el hueso comienza a crecer, se empieza a llenar la médula ósea de tejido compacto y ya no hay donde se produzca sangre y estos pacientes empiezan a tener anemia. Además, en los huesos del cráneo, que ustedes saben que tienen orificios para que salgan los nervios craneales hacia la cavidad de la cara u otras partes del cuerpo, esos orificios se comienzan a cerrar y si se cierran, comienza a haber neuropatías importantes, incluyendo la del nervio 8, o sea, el paciente comienza a tener hipoacusia marcada. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque hay un problema con la destrucción de los osteoclastos. Los osteoclastos, que normalmente tienen que morir, no mueren. Y si no mueren, entonces lo que vamos a tener es siempre más formación de hueso. Recuerden, hay un equilibrio entre formar hueso y destruir hueso. Formar hueso y destruir hueso. ¿Quién forma hueso? Los osteoblastos. ¿Quién destruye? Los osteoclastos. Si el osteoclasto no muere, va entonces a estar, mejor dicho, perdón, los osteoclastos, los osteoclastos son los que destruyen hueso, ¿no? La idea es que este osteoclasto no está, este, no está destruyendo menos hueso, ¿no? En una placa de radios X vamos a ver mayor densidad ósea. Prácticamente vemos, en la siguiente diapositiva van a ver una densidad sumamente marcada. Y algo que no les he comentado, este problema de los osteoclastos frecuentemente es primario, no tienen etiología en sí. Pero puede estar asociada, miren, a otras patologías, ¿no? Como por ejemplo a las endocrinológicas, sobre todo. Acá tenemos una imagen marcada, miren, esta densidad ósea de este paciente, ¿no? Completamente diferente a lo que acostumbramos ver. Y esto, a pesar de que parece un hueso muy duro, usted le pone una fuerza tangencial, una fuerza incisaya, y este hueso se fractura. Bien, entonces habíamos comentado que el hueso tiene composición de hidroxiapatita, tiene composición de matriz proteica, y otras partes también del hueso son importantes, las células, por ejemplo, pero en menor proporción, y agua también. Y todo eso hace que el hueso tenga una resistencia importante. Ese equilibrio que les acabo de proporción de los elementos, hace que el hueso tenga una resistencia, lo cual evita las fracturas. Sin embargo, cuando ese equilibrio de formación y remoción, formación y remoción del hueso se altera, entonces comienza a haber problemas. Y en la osteoporosis ocurre justamente eso. En la osteoporosis predomina, predomina la resorción, más que la formación del hueso. Quiere decir entonces que comienza a haber mayor destrucción por osteoclastos. Entonces, miren un hueso normal y un hueso con osteoporosis. La densidad ósea está disminuida. Entonces, la resistencia del hueso está en función a la densidad, que es la cantidad de hueso propiamente, pero también a la calidad. Pero la osteoporosis, sobre todo, está en función a la densidad. También un poco a la calidad, pero sobre todo a la densidad ósea. Miren, en este esquema, acá tenemos los osteoclastos que están destruyendo tejido óseo, mientras que los osteoblastos forman. El osteoblasto forma, osteoclasto destruye. Osteoblasto forma, osteoclasto destruye. Y a lo largo de la vida, nuestros huesos se van remodelando, pues, muchísimas veces. ¿Y esto es algo normal? Sí, algo normal. Es más, el propio osteoblasto induce a que el osteoblasto sea activo y haga este fenómeno. El osteoblasto genera una matriz ósea, pero el osteoclasto lo remodela y, vamos a decirlo, empareja. ¿Quién induce al osteoclasto? El propio osteoblasto. Entonces, la osteoporosis implica que hay mucha más remodelación de lo que debe haber y eso condiciona menor masa ósea. Esto se ha visto que es más frecuente en pacientes afrodescendientes o pacientes, como dice ahí, de raza negra. Perdón, de raza blanca, lapsus, de raza blanca. Mucho más que las razas negras. Las razas negras están protegidos, ¿no? Es decir, tienen menos, menos incidencia de osteoporosis. Estaba pensando en el lupus, ¿no? El lupus es al revés. El lupus es más frecuente y mayor prevalencia, en todo caso, y mayor agresividad en pacientes afrodescendientes. También podríamos decir que la mujer presenta la mayor tasa de prevalencia de osteoporosis a diferencia de los hombres. Entonces, no importa en qué raza estemos hablando y esto ocurre más todavía en posmenopáusica y más todavía si hablamos en adulto mayor, no importa si es hombre o mujer. Hombre o mujer, adulto mayor, más de 60 o 70 años, acá dice 76, pero es mucho. A partir de los 70 años ya comienza a haber osteoporosis y miren, en mayores de 76 años ya hay el 50% de los pacientes con osteoporosis. Hay factores de riesgo para que un paciente haga osteoporosis más rápido que otro paciente. Ya dijimos los factores genéticos, por ejemplo, muy importante, la edad, la raza, pero factores también nutricionales. Se sabe que la mayor densidad del hueso que una persona va a tener en su vida lo logra a los 30 años. Por ese motivo, todos debemos incentivar, sobre todo las mujeres, porque luego después ellas van a tener mayor tasa de disminución de densidad en el hueso. Pero los 30 años debemos, hasta los 30 años debemos intentar que se consuma la mayor cantidad de calcio para que el hueso lo integre dentro de su estructura. Pero, ¿qué pasa? Hay baja ingesta de calcio. A la gente no le gusta comer leche, huevo, yogur, queso. Y encima, consume café que interfiere con la absorción del calcio y alcohol. O sea, son factores negativos. El fumar, el tabaco, también tiene interferencia con la absorción del calcio intestinal. No, más que intestinal, a nivel de integración ósea en el caso del tabaco. La menopausia precoz también puede inducir a que el paciente presente mayor riesgo de osteoporosis. Un paciente que no hace actividad física, igual, también, si no hay estrés mecánico en el hueso, el hueso comienza a perder masa ósea. Si la paciente presenta entonces menopausia precoz, ya habíamos dicho, también. Y el fármaco, este es el problema, los fármacos, el corticoide. De todos los fármacos, el uso crónico, crónico de corticoide puede condicionar osteoporosis. Se sabe que un paciente que ingiere 7.5 o más de corticoide a partir de un mes, ese paciente empieza a presentar osteoporosis a largo plazo. Los inhibidores de bomba de protones, omeprazole, los anticonvulsivantes, la heparina, también son factores. La fenitoína es uno de los más importantes dentro de los anticonvulsivantes. Fenitoína y heparina también son fármacos que pueden condicionar osteoporosis. Pero de todos ellos, el más frecuente, el que hay que estar atento, corticoides. La osteoporosis clásicamente sabemos que no produce sintomatología, sino hasta el momento que se desencadena una fractura. Ya, pero muchas veces el paciente se está quejando ya antes de que alguien le pueda diagnosticar. ¿Y de qué se queja? De dolor. El caso típico, por ejemplo, de una paciente que baja de talla, una paciente adulta mayor que ya cada vez mide menos, y es porque de repente tuvo una fractura de columna de cuerpo vertebral y esa fractura está produciendo contracción del músculo, incluso radiculopatía. Y la paciente puede venir por compromiso del miembro inferior porque le duele, por ejemplo. Claro, si la paciente se fractura el fémur o la zona del radio, por supuesto que hay impotencia funcional, de eso todos se dan cuenta. Pero de la columna vertebral, no siempre vamos a tener una paciente que acuda a la consulta. Directo cuando ocurre el evento de inmediato. La paciente se queja, lo tolera, y después cuando viene ya nos damos cuenta que después de mucho tiempo seguro la paciente presentó el problema. Cuando es un hueso largo, no, ahí mismo nos damos cuenta. ¿Cómo se clasifica la osteoporosis? De dos tipos, la primaria y la secundaria. La primaria cuando el hueso intrínsecamente está comprometido en el problema. Y acá tenemos en la primaria a dos grandes grupos. La posmenopáusica en mujeres, lógicamente, diamantipo 1. Y la otra es la senil, la del adulto mayor, que aparece a partir de los 70, 75 años. O sea, un paciente con 75 años de sexo femenino, cuando llega, ya llega con osteoporosis posmenopáusica y encima le cae la osteoporosis senil. Son dos tipos diferentes, ojo, ¿no? La osteoporosis posmenopáusica empieza entre los 40 a 45 años, la osenil a partir de los 70, 75 años. La idiopática es aquella donde no se explica por senil o por posmenopáusica y no se sabe la causa de este cuadro. Aparece muchas veces en gente joven, 30, 35, 40 años. ¿Y por qué es? Se busca causa secundaria, no se encuentra. Al final queda como idiopática. Y las secundarias son aquellas producidas, lógicamente, por otras patologías. Ya vimos artritis reumatoidea, pero puede ser por corticoides, también por ejemplo, ¿no? Ahorita lo comentamos, pero quiero dejar bien claro las diferencias de osteoporosis tipo 1 y tipo 2. En la tipo 1, ya dijimos por menopáusica, la tipo 2 del adulto mayor. En ambos predomina el sexo femenino, en ambos. Solo que la senil, ya la diferencia no es tanta para la mujer, los varones también la tienen. Además, el tipo de daño del hueso es diferente. En la osteoporosis posmenopáusica, el compromiso más es de trabécula, o hueso esponjoso. Por eso, por eso, la fractura, ojo, la fractura es a nivel del radio distal. El radio en la región distal tiene mucho hueso esponjoso. Las vértebras también tienen hueso esponjoso. En cambio, en el adulto mayor, en la tipo 2, el compromiso del hueso es también, aparte de trabecular, es también cortical. Por eso, las fracturas en el adulto mayor no solamente son vértebras, que es hueso trabecular, sino cadera, que tiene principalmente hueso de tipo cortical. Entonces, en una mujer joven, ¿qué se fractura? Las vértebras, sí, al igual que en un adulto mayor. Pero a diferencia del adulto mayor, el joven hace, la mujer joven posmenopáusica, hace fracturas radio distales. Más frecuente que el adulto mayor. El adulto mayor, sobre todo, hace cadera, hace cadera. El adulto mayor hace cadera. Para suerte, la osteoporosis del adulto mayor es una osteoporosis lenta. En cambio, la posmenopáusica, frecuentemente puede ser acelerada. No siempre, hay muchas formas, muchas variantes, pero una típica es que sea muy acelerada. La PTH también varía. Por ejemplo, en la tipo 1 está disminuida, en la tipo 2 está incrementada. Esto es lo que les decía, osteoporosis secundaria. Hay que tener en cuenta el uso de glucocorticoides, que es una de las causas más frecuentes de osteoporosis secundaria. Pero como ven, hay mucha patología endocrinológica detrás. También hay fenómenos inflamatorios de fondo, neoplasias, mieloma múltiple, por ejemplo. Infiltra a médula ósea, produce osteoporosis. Inmovilidad, también condiciona osteoporosis. Entonces, para que recuerden, el radio en su región distal y la columna, o sea, las vértebras, tienen mucho hueso trabecular. Mientras que la cadera tiene principalmente hueso cortical. Acá tenemos una fractura en cuña, una fractura vertebral en cuña. La paciente probablemente ni cuenta se ha dado dolor en la espalda nada más, pero ya va bajando de talla o se va encorvando cada vez más. En osteoporosis, el laboratorio frecuentemente no indica, ojo, cuando hablamos de calcio y de fósforo, no indica alteración. Calcio y fósforo en osteoporosis frecuentemente están normales. Salvo que sea una osteoporosis de rápido recambio. O sea, las osteoporosis posmenopáusicas tienen diferentes formas de presentación. Algunas son muy rápidamente evolutivas, otras no tanto. Y a eso se llaman de gran recambio o de poco recambio. En general, las osteoporosis posmenopáusicas no tienen un gran recambio, con lo cual el calcio y el fósforo se mantienen más o menos normales. Pero hay algunas formas de osteoporosis posmenopáusica donde sí pierde calcio muy rápido por orina y ahí sí podríamos tener hipocalcemia, por ejemplo. Pero frecuentemente calcio y fósforo son normales, incluso la fosfatasa alcalina suele ser normal. Pero cuando la osteoporosis es secundaria a otra patología, por ejemplo a mieloma múltiple, entonces ahí cambia completamente. Había osteoporosis secundaria en mieloma múltiple, ¿cómo está el calcio? Elevado. Entonces mucho cuidado, ¿qué tipo de osteoporosis estamos viendo? Si es una osteoporosis frecuentemente posmenopáusica, de recambio no tan elevado, entonces es normal el patrón o el parámetro de laboratorio que tenemos. En un paciente con osteoporosis siempre hay que pedir hemograma, BCG, perfil hepático, perfil tiroideo, electrolitos, calcio, fósforo, en orina, en sangre. ¿Por qué? Hay que ver primero para ver cómo se encuentra el calcio y el fósforo, si es recambio alto o no, y para ver si es secundario o no el problema. No asuman, en una mujer de 50 años, no asuman a ciegas, que es por menopausia. No, puede ser por menopausia, es probable, pero ¿y si es por otra patología? Entonces hay que pedir frecuentemente estos exámenes, digamos como parte basal de un examen de estudio de osteoporosis. Si sale todo normal, ya está por osteoporosis primaria. Les decía que hay marcadores óseos para saber si hay un gran recambio o no, porque hay marcadores que indican que se forma el hueso muy rápido, pero también hay marcadores que indican que se destruye el hueso muy rápido. De alguna forma, estos marcadores nos dan una idea más exacta si es una osteoporosis de gran recambio o de poco recambio. Por ejemplo, si tenemos un telopéptido NIC del colágeno tipo 1, así de forma específica, del colágeno tipo 1 en suero en orina, si eso está elevado en suero en orina, de lejos que debe ser seguramente una osteoporosis de gran recambio. O hidroxiprolina en orina elevada, también de gran recambio. En cambio, si tenemos una fosfatasa alcalina específica de hueso o una osteocalcina de repente elevada, indica que hay una gran formación de tejido óseo. ¿Cómo diagnosticamos osteoporosis? Con varios elementos. Claro, una placa de rayos X nos puede orientar el diagnóstico, pero recuerden que para ver disminución de la densidad ósea, para ver disminución de la densidad ósea en un hueso, se requiere como mínimo que haya perdido 30% de la masa del hueso. O sea, ya cuando vemos un hueso con poca densidad ósea, la osteoporosis ya empezó hace rato. Por lo tanto, no es un buen método. Tampoco los marcadores bioquímicos de remodelamiento, tampoco es un buen método. El método estandarizado y el gol estándar es la densitometría ósea. Si uno quiere hacer diagnóstico, imagínense que quiere hacer usted un diagnóstico de mieloma múltiple, claro, diagnóstico etiológico en sí puede ser una biopsia del hueso, por ejemplo, pero no es un método habitual. Esos son métodos donde uno quiere encontrar incluso ya, no solo el diagnóstico de osteoporosis, sino la causa también. Pero en general, solamente para hacer el diagnóstico de osteoporosis, se requiere densitometría ósea. ¿Para qué sirve la densitometría entonces? Para ver el riesgo de fractura. Para ver además si requiere tratamiento o no, porque puede que no requiera tratamiento. Y además para ver cómo le va en el tratamiento, para seguir en el tratamiento, para ver si hay que aumentar o disminuir la dosis del fármaco que le estamos dando. Entonces la densitometría ósea no me ayuda mucho para saber si hay fracturas o no. No ve eso la densitometría ósea. Puede que las haya por último, pero la densitometría no ve. No ve si hay fracturas como una placa, no es una placa de rayos X. Aunque usa los rayos X, pero no es una placa de rayos X en sí. La densitometría ve el nivel de masa ósea que el hueso tiene. Y ¿dónde se ve? ¿En qué parte? Se ve en la cadera, se ve en las vértebras, en la columna vertebral lumbar sobre todo, y también se ve en el tercio distal del radio. Y hay una serie de parámetros que se evalúa en la osteoporosis. Parámetros como por ejemplo el Z-score y el T-score. Esos parámetros de T-score y Z-score seguro ustedes los han visto. Y están presentes tanto en el cuello del fémur, en el trocánter, bueno, en la columna vertebral también, en la zona radio distal. Pero la pregunta es, ¿y qué cosa se evalúa en realidad? Lo que se evalúa en realidad es el T-score, no el Z-score. Mucho cuidado. Lo que se evalúa de un informe de densitometría es el T-score. Y el T-score es una desviación estándar de lo normal. Y entonces decimos que un paciente, para este caso, un paciente está normal cuando se encuentra con un T-score de más uno y menos uno en este rango. T-score de más uno y de menos uno indica densidad de hueso normal. En cambio, si el T-score indica menos un desviación estándar hasta menos 2.49999999999 periódico puro, entonces eso indica osteopenia. No osteoporosis, osteopenia. O sea, una disminución de la masa ósea. Pero sin llegar a osteoporosis todavía. vía. Si el paciente tiene un T-score de menos 2.5 para abajo, eso es osteoporosis. Eso es osteoporosis. Pregunta, ¿y por qué no se usa el C-score? Porque son dos datos que nos dan, ¿no es cierto? El C-score también se puede usar, pero es más exacto el T-score. ¿Por qué? Porque el T-score compara a mi paciente con una población, pero en condiciones óptimas. ¿Y qué condiciones son las óptimas? Un grupo de pacientes, como mi paciente, como la paciente que quiero comparar, que tenga la misma talla, la misma etnia, el mismo peso, todo igual, pero un grupo de pacientes de 30 años. ¿Por qué de 30 años? Porque 30 años es la edad que les dije hace un momento, la edad donde va a tener la mayor densidad ósea una paciente. O sea, siempre la comparo con lo mejor que podría estar. En cambio, el C-score, el C-score compara a la paciente, pero con una población igual de peso, igual de talla, igual de etnia e igual en la edad. C-score, persona de su misma edad, T-score, persona de 30 años y entonces esta es la mejor comparación y el mejor score que se debe utilizar. Se compara entonces con lo ideal. Y acá está lo que les decía, ¿no? Normal entre menos más 1, osteopenia, entre menos 1 y 2.49 y osteoporosis y tiene menos de 2.5. No es masa, si es menos de menos 2.5. ¿A qué se llama osteoporosis severa? Cuando es una osteoporosis, más una o más fracturas. O sea, si tengo osteoporosis en el rango de T-score de menos 2.5 o menos y además una fractura, eso es osteoporosis severa. Acá hay una fractura bien característica en la zona del tercio distal del radio. Seguro que es osteoporótica, posmenopáusica, ¿no? Las posmenopáusicas tienen esta zona de mayor fractura en prevalencia. Esto es columna vertebral. Puede ser, cuando es una vértebra, pensar en osteoporosis hipomenopáusica. Si son varias vértebras, es adulto mayor. Tratamiento de osteoporosis. ¿Hay que prevenir osteoporosis? Sí. ¿Cuándo? Bueno, hay que prevenir osteoporosis, sobre todo cuando no llega a osteoporosis, pero está en riesgo. Sobre todo en nuestro medio, en pacientes que usan corticoterapia. ¿Por qué va a hacer corticoterapia? De repente tiene lupus. Si tiene lupus, va a usar corticoide crónicamente o tiene un PTI, por ejemplo, va a usar corticoide mucho tiempo, entonces tratamiento de prevención de osteoporosis. ¿Cómo se previene? Primero evitando el factor de riesgo. Deje de fumar, coma más, si es que no comía alimentos con lácteos, coma más, ingiera más alimentos con calcio, por ejemplo, deje de tomar café, a ejercicios. Si es joven la paciente, pero tiene en la familia, de repente mamá, tía, prima, abuela, todo el mundo hace osteoporosis a partir de los 35, sabe qué va a hacer. Entonces, tiene que a los 30 años, sabe, hasta los 30 años, y de ahí también, lógicamente, pero sobre todo a los 30 años tiene que ingerir gran cantidad. A ver, no es que a los 30 años nada más y después ya no. No, no, no. Me refiero que puede comer la mayor cantidad de calcio hasta los 30. Después de los 30, por más calcio que ingiera ya, llega un techo, un tope. Entonces, el momento ideal para poder asimilar calcio en la vida máximo es a los 30, a los 29 también, por supuesto, a los 28 también, pero el pico mayor es a los 30 años. Se da calcio, se da vitamina D, siempre asociado. Si usted da calcio solo y no da vitamina D, no sirve demasiado. Esto está en cuestionamiento. Ahora último, señalando pues que la ingesta de calcio puede tener problemas a largo plazo, pero sobre todo en los que necesitan, necesita también su uso. Si no necesita, no tiene por qué utilizarlo. Bifofonatos, calcitonina y estos fármacos que se usan para tratamiento, también se usa para prevención, pero a dosis media, a mitad de dosis. Muy bien, entonces debo dar tratamiento para osteoporosis. ¿Qué doy? Ya dije calcio y vitamina D. ¿Y qué fármaco tengo? Todos los que están ahí. ¿Y ahora qué hago? ¿Al azar? No. No. De todos los fármacos, terapia de reemplazo hormonal, bifofonatos, calcitonina, PTH y análogos, andrógeno, flúor, de todos ellos, el bifofonato de lejos es de primera elección. Claro, cuando la osteoporosis es muy severa, cuando es muy severa, se puede utilizar análogo de PTH como teriparatide o denosumab, que es un fármaco monoclonal. Pero en primera instancia, un bifofonato. ¿Qué hace el denosumab? El denosumab es uno de los últimos fármacos dentro del grupo de fármacos que se usa para osteoporosis. Entonces, es, digamos, uno de los más actuales, ya tiene casi como 8 o 10 años, un poco más tal vez, pero es uno de los últimos fármacos que se utiliza. Y el denosumab lo que hace es, evita que el osteoclasto se active. El osteoclasto, como les comenté, se activa porque el osteoblasto mismo lo activa. El osteoblasto produce un rank, se llama rank ligando, que vendría a ser estas pelotitas de blanco, que se van a unir, miren, se van a unir al receptor rank, que es el neumacrófago, que es un macrófago diferenciado en realidad. Entonces, así el osteoclasto activado comienza a erosionar. Ya, pero el mismo osteoclasto, así como estimula la proliferación y la diferenciación del osteoclasto, el mismo osteoblasto también produce la osteoprogesterina, que le inhibe, que inhibe al rank ligando. Cuando ya hay demasiado osteoclasto, él mismo se inhibe. ¿Y qué hace entonces el denosumab? El denosumab inhibe al rank ligando que está soluble. Por lo tanto, el rank ligando, que era el que diferenciaba al osteoclasto, está bloqueado y el osteoclasto ya no se diferencia y, por lo tanto, ya no hay mayor erosión. O sea, digamos que es un antiresortivo. El denosumab es un antiresortivo. El bifofonato no estimula formación de hueso. El único fármaco que estamos viendo hasta acá ahorita, o hasta el momento, que estimula formación de hueso es la PTH y su análogo al teriparatido. Porque el bifofonato también evita resorción de hueso. Por si acaso, los bifofonatos no son fijadores de calcio, no estimulan la mayor síntesis de hueso. Lo que hace el bifofonato es evita también resorción, al igual que el denosumab. Eso lo vamos viendo en un momento. Entonces, tratamiento de osteoporosis, calcio y vitamina B, siempre tiene que estar en cualquier esquema, siempre calcio y vitamina D. El calcio tiene que estar como mínimo un gramo, para gente que es normal, no gestante, que no le falte, así no le falte un gramo, siempre con vitamina D, 800 unidades al día. Sobre esto, usted empieza a dar tratamiento. Y acá viene la pregunta, a ver, en una posmenopáusica, la osteoporosis, ¿por qué viene? ¿Por qué ocurre en una posmenopáusica? Porque le faltan hormonas. Muy bien, la lógica que dice, entonces le doy hormona, pues, si le falta, le doy. Es como el paciente que tiene hipotiroidismo. ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Cuál es su problema? No produce hormona tiroidea. ¿Qué le doy? Hormona tiroidea, ya está, ¿no? De toda la vida. Y mejor así, perfecto. Y acá, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué a este paciente o esta paciente con osteoporosis, que sabemos que por la falta de estrógenos, ya no va a tener una masa ósea adecuada, sino va a empezar a perder más, ¿por qué no le damos el suplemento que le falta? Porque el ovario ya no lo produce. ¿Por qué? Ahí está, ¿no? Porque si le doy, el suplemento que yo le doy en las combinaciones que quiera, estrógeno con progestágeno un poco más, menos uno u otro, igualito, ¿qué se ha demostrado? Que aumenta el riesgo de cáncer. ¿Cáncer a dónde? A las mamas y al útero. Claro, aunque protege al ovario, pero igual, esa paciente, más aún si tiene riesgo para cáncer de mama o de útero, el riesgo va a ser mucho mayor. Además, aumenta los fenómenos trombóticos. Tiene mayor riesgo de trombosis venosa profunda. Y por último, para completarla, ¿tiene mayor riesgo de qué? De enfermedades cardiovasculares. O sea, si imaginan ustedes la paciente, doctor, gracias, porque no tengo osteoporosis, pero me estoy muriendo de cáncer. Gracias, porque me estoy muriendo de un infarto. Gracias, no tengo osteoporosis, porque estoy trombosada por todo sitio. Entonces, todo esto de acá es demasiado en contra para que los estrógenos sean una terapia de primera elección. ¿Seguro que se puede usar con mucha precaución en pacientes que no tienen mucho riesgo? Sí. ¿Y cuándo se usan? Cuando los síntomas hormonales son demasiados y la paciente tiene que usar los síntomas de falta, los carenciales, o sea, los síntomas menopáusicos, son demasiados, pues habrá que utilizarla en ese caso. Ahora, la tibolona y el ralocifeno son fármacos que cada vez están dejando de utilizarse, pero en esencia, estos fármacos son muy selectivos porque no inducen mucho el cáncer, porque son fármacos que van contra receptores específicos, no van contra receptores de la mama. Ya, pero no tienen acción sobre síntomas menopáusicos. ¿Y ahora qué hago si tiene síntomas menopáusicos mi paciente? Tendré que utilizar terapia en el plazo hormonal, pero con seguimiento. Y si no puedo, por último, los fitoestrógenos, o por último, utilizaré, pues, terapia local para tratar de apañar un poco alguna manifestación que tenga la paciente. El bifofonato, que le dije que es el fármaco de elección, es un antiresortivo. ¿Por qué? Porque este fármaco va a tener dos mecanismos de acción. Un mecanismo de acción que implica mayor muerte del osteoclasto, induce apoptosis de osteoclasto. Y otro mecanismo hace que el osteoclasto tenga menor actividad. Estas dos situaciones, digamos, de mecanismo de acción, forman parte de su acción antiresortiva. Entonces, el bifofonato se une al osteoclasto y este se hace, pues, harakiri, ¿no? Apoptosis. Y por otra parte, el osteoclasto, miren, se une, perdón, el bifofonato, estas partículas se unen. Lo normal es, miren, que el osteoclasto tenga este citoplasma como diente encerrucho. Esto erosiona el tejido óseo. Pero cuando el bifofonato ya se le unió, entonces ese borde encerrucho se hace liso y ya no hay tanta actividad y ya no hay tanta erosión. O sea, ¿qué evita los bifofonatos? Evita resorción. ¿Qué cosa es un antiresortivo? ¿Tiene diferente potencia? Sí, diferente potencia. Lo que más usamos es el alendronato, potencia de 100 y hasta de 1.000. Pero miren, el ácido solendrónico o el solendronato, 10.000 en potencia. O sea, es sumamente potente. Pero hay un problema serio con los bifofonatos muy potentes. ¿Cuál es el problema serio? El problema serio con los bifofonatos potentes es que pueden producir necrosis de mandíbula. Apúntenlo porque no está acá, pero ¿es infrecuente? Sí, es infrecuente, pero se puede presentar. Sobre todo en los bifofonatos que tienen mucha potencia. Sobre todo solendronato o evandronato. Y el alendronato no produce mucho problema, pero igual, también el alendronato tiene su problema serio porque a largo plazo lo que se ha visto es que induce más fracturas de cadera. ¿Cómo? Sí, pues es paradójico, ¿no? Si yo le doy para evitar que, sí, pero igual, se ha visto que hay mayor riesgo de fractura de cadera cuando se usa crónicamente los bifofonatos en general. En general los bifofonatos y en particular el alendronato. Ahora, ¿por qué es mejor el alendronato sobre todos? Porque el alendronato actúa a nivel de las vértebras, a nivel de caderas, a nivel no vertebral, o sea, en la zona del tercio distal del radio. El alendronato se usa en prevención. El alendronato se usa en osteoporosis inducida por glucocorticoides, GIO que dice acá, ¿no? También se puede usar. O sea, el alendronato se usa prácticamente para todo nivel. A diferencia de los otros que también son buenos, pero que no llegan a, o sea, los estudios clínicos no han demostrado para muchos de ellos que actúen a todos los niveles. La forma como se da puede a veces ayudar mucho para escoger un bifofonato. Por ejemplo, el ácido solendrónico se puede dar una vez al año para osteoporosis o menopáusica y se acabó. 5 miligramos una vez al año y ya está. Claro, estos fármacos también se usan en neoplasia, en cáncer. O sea, en osteoporosis secundaria cáncer también puedo usar solendronato o ibandronato. Pero ya no uso, pues, una vez al año. Lo uso una vez al mes o una vez cada dos, o, perdón, dos veces al mes. El manejo es diferente ahí. Pero si solo quiero tratar un osteoporosis o menopáusica, una vez al año, suficiente. O ibandronato. O sea, 150 miligramos bioral una vez al mes, aunque también hay para tres meses. Y también actualmente para seis meses. O sea, se puede modificar. Pero usando el endronato una vez a la semana es lo mismo que usar solendronato. Solo que tiene que tomar, pues, todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Hay un riesgo con los ibandronatos. ¿Cuál es? Que cuando se consume y el paciente no lo hace adecuadamente, va a haber eventos adversos. ¿Qué evento adverso puede haber? Reflujo gastroesofágico. ¿Cómo? El paciente toma su pastilla y se acuesta de nuevo. Entonces, el fármaco es muy irritante y puede producir esofagitis. Por eso, se recomienda que estos pacientes, cuando ingieran sus alimentos, perdón, cuando ingieren el fármaco, primero que sean ayunas. Dos con agua, ¿no? Con jugo de naranja, jugo de pera, limón. Agua. Y tres, después que ingiere la medicina, esté una hora sin acostarse y no consumir nada. Y después que consuma lo que quiera. Entonces, llega el lunes, el paciente sabe que al despertarse, toma su medicación con agua y sin probar alimento, haciendo sus cosas, después de una hora recién, toma su desayuno. La calcitonina tiene una evidencia para una sola cosa. ¿Para qué? Para usarla cuando hay dolor por fractura de vértebras. Se asocia con el endronato, por ejemplo. O sea, sola no se usa, se usa asociada a otra cosa. ¿Cuándo se usa? Cuando hay dolor por fractura vertebral. El PTH y el teriparatide, junto con el ranelorato de estroncio, eso también es un fármaco relativamente, no nuevo, pero casi de los últimos que han salido, tienen como característica que producen un mecanismo de acción, no diferente, diferente a las demás. Además, ¿cuál es su mecanismo de acción? Evitan resorción ósea, pero también producen hueso, cosa que no producen los demás fármacos. El teriparatide es un análogo de la PTH muy potente. Y eso se usa cuando hay que inducir a mejorar rápidamente la osteoporosis, sobre todo cuando hay osteoporosis severas y graves. Cuando, por ejemplo, el T-score está en menos 5, por ejemplo. Un T-score de menos 5, se imaginan, es brutal. Entonces, en ese caso, podemos empezar con teriparatide, que es el análogo de la PTH. Ya, pero es eficaz en columna vertebral y en cuello de fémur. Y en tercio distal de radio, no va. Muy bien, osteomalacia. En el adulto y en niño, raquitismo. Aquí ya les dije, el problema es la mala mineralización del hueso. ¿Por qué? Porque no hay calcio. ¿Y por qué no hay calcio? No hay calcio porque falta vitamina D. Falta vitamina D. Estos pacientes vienen a la clínica por dolor óseo difuso, debilidad muscular, trastornos de la marcha. Y el tratamiento es lo que le falta, vitamina D. Por supuesto que hay que buscar la causa de fondo. Pero en esencia le falta vitamina D y el tratamiento también es sosfato porque hay hipofofatemia. En la radiografía, en la radiografía podemos ver unas fracturas que lo denominan así. Tienen nombre propio, Lusser-Milkan. Son pseudo fracturas. Acá de repente lo pueden ver mejor, en su foto tal vez no, pero acá miren, fíjense. Acá en la región de la CINF, en el hueso del pubis, acá hay una especie de fractura. Efectivamente, es una rajadura del hueso. Se llama así, pseudo fractura de Lusser-Milkan, típica de la osteomalacia. Acá se ve mucho mejor. En el raquitismo, el problema es lo mismo, pero como empieza desde pequeño, desde niño, hay alteraciones del crecimiento del hueso. Hay deformación ósea. Hay deformación ósea que afecta los huesos largos sobre todo, los huesos del cráneo. Los dientes no se implantan adecuadamente en los pacientes con esta enfermedad. Y también igual, en la imagen radiológica, hay una imagen típica de metáfisis como si fuera en una copa. Como si fuera en una imagen en copa. Tratamiento, vitamina D, y buscar la causa. Y acá está la metáfisis en copa, metáfisis en copa. Acá está la base de la copa, y acá está una línea, y acá otra línea, como si fuera una copa de champán. Y finalmente, la enfermedad de Payet es otra forma de alteración ósea, pero al igual que osteomalacia, por la cantidad, por la cantidad. Se llama también osteitis crónica deformante. Particularmente, yo no he visto ninguna enfermedad de Payet en mi vida. Ya tengo 20 años de médico, no he visto todavía ninguna. Y entonces, esta es una enfermedad más de adulto mayor. No es que esté a la casa de Payet, pero en nuestro medio no es frecuente. La enfermedad de Payet es de gente adulta mayor. Gente adulta mayor. Y como ya les comenté, aquí el hueso se destruye rápido y se forma rápido. Se destruye y se forma. Se destruye y se forma y es un problema. El hueso está muy vascularizado. Por lo tanto, la fosfatasa alcalina está aumentada porque se forma mucho hueso. La hidroxiprolina también está aumentada porque se destruye mucho hueso. ¿Y qué huesos son los que se afectan? El cráneo se deforma. El cráneo crece de este paciente. Y la pelvis también se deforma. ¿El paciente por qué viene? Por hipoacusia. Por sordera. A veces no tiene síntomas. Es asintomático. Y de casualidad, se le encuentra de repente el diagnóstico en una radiografía. Pero frecuentemente el paciente viene por hipoacusia, por una deformidad del cráneo. Y porque la tibia también se deforma. Se forma, y se llama así, tibia en sable. Tibia en sable. Y como ya les comenté al inicio de esta parte de la clase, puede venir por fracturas. Porque todas estas patologías que estamos viendo, osteoporosis, osteoporosis, lo que fuera, vienen por fracturas. Mucho cuidado. Enfermedad de Payet está asociado con sarcoma. Enfermedad de Payet puede derivar o condicionar sarcomas. Una característica en Payet son estas células gigantes multinucleadas. Gigantes multinucleadas. En Payet, miren este cráneo. En Payet se destruye hueso y se forma. Pero se regenera el hueso de forma irregular. Miren la calota craneana. Zonas más blancas, más radiopacas. O sea, más blancas y radiolúcidas, más negras. Es una imagen, como llaman, en mosaico. La biopsia de hueso, cuando se biopsia, tiene partes de hueso con mayor densidad, partes de hueso en menor densidad. Igual, miren usted acá, en este caso fémur, en este caso la tibia. Miren la irregularidad en la densidad que se presenta. Entonces, ya hemos dicho, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico también se ve con los exámenes de laboratorio. Calcio elevado. Acá sí, el calcio está elevado. La fosfatasa alcalina también, hidroxipronina también. Y el tratamiento, ¿cuál es? Calmar los síntomas del paciente e intentar mejorar la densidad ósea con calcitonina, si hay dolor y bifofonatos. La hemografía nos da algunas imágenes. Como ya sabemos, el cráneo es el hueso más afectado junto con la pelvis, pero la columna vertebral también, en este caso L1. L1 se puede ver típicamente también comprometido. Y este es un sarcoma asociado a enfermedad de Payet. Así que hay que tener en cuenta que esta patología, si bien puede fracturar hueso, también puede degenerar en un sarcoma. Muy bien, colegas, hemos terminado entonces. Ya luego vemos, ¿qué nos falta? Ah, el taller para el día viernes, ¿no? Para el día viernes-taller. ¿El lunes? ¿Cuándo es el taller? El viernes, ¿no? El viernes entonces, colegas, nos estamos viendo. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.